No me digas ni estaba grabando. A ver, Sonia, acerte para allá, acerte para allá, porque estás en mal lugar. Mira que le amaneció, y a los pajarillos cantan, y a los marítanos. ¡Sorpresa! A ver, espérense, si es. Ahí el lugar viene donde estás atresando. ¡Ajá, y agarramos movidas! Ahí viene Camilo. ¿Qué hicieron? Es que si no me lo ibas a... ¡Jajaja! 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 Me acaban de llamar, me acaban de llamar los transportes, que ya no van a venir. ¡Jajaja! Nadie venía, nadie venía, era por nosotros. ¡Ay, María! ¡Gracias! A ver, los aguacates con ustedes ya disimulados. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué está, amor? ¿Qué pasó, Raquelín? En la cobranza, después de... ¡Pues que me decharme para saludarte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cómo estás, amor? ¡Ay, amor! ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡Me trabé, que me deché para saludar a la región! ¡Jajaja! 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 Bueno, pasen adelante, ¿eh? ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!